Hola gente linda, si este video les sirvió en algo, no olviden dejar un like y abonarse para que el canal pueda seguir en línea. Gracias de antemano. No quiero creer, será que todo no es suficiente y nada vale que yo lo intente, al final nunca me vas a querer. Ojalá que me falle la memoria, olvidar que te amo así, ser como que nada no te importa, no se como mi corazón te soporta. Ojalá que me falle la memoria, olvidar que te amo así, ser como que nada te soporta.